Es muy gratificante para mí. Casi una de mis últimas intervenciones como representante de la alta comisionada en Colombia, poderme dirigir a este grupo de funcionarias y funcionarios maravillosa que realizan de verdad un trabajo tan trascendental para la garantía de los derechos en el país. Me siento honrado, de verdad, estoy a poco más de 10 días de dejar el cargo y a pesar de que aquí en Italia ya son las 23.15, es decir, una hora de un viernes en la noche cuando normalmente los jóvenes salen, pues a los de mi edad les toca trabajar y es un honor, me toca y lo hago con grandísimo gusto. La labor desarrollada por la Fiscalía General de la Nación, evidentemente la investigación de hechos que atentan contra la democracia y la paz del país y sobre todo como lo son las agresiones y asesinatos de defensoras y defensoras de derechos humanos, es sin duda un trabajo valioso, un trabajo trascendental. Y también es trascendental el trabajo realizado por las funcionarias y los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga para fortalecer estas capacidades que estamos tratando de hacer, no solo es justificado, sino que es casi un deber moral, una obligación para las instancias internacionales y para la oficina de la alta comisionada. Entonces, tengo que hacer una serie de agradecimientos en primera instancia para cada uno de ustedes, que como lo decía la doctora Mancera han invertido parte de su tiempo para recibir toda esta información y prepararse para, digamos, transformar estas enseñanzas en un trabajo concreto. A Brent Urbi y a Aurelio Coronao, que son muy conocidos expertos mundiales en vitimología forense y técnicas de investigación criminal, por su disposición a acompañar este espacio de transferencia de conocimiento, este espacio de la Fiscalía de USAID, de la Oficina de la Alta Comisionada. También quiero mandar un saludo muy especial a un gran profesional y amigo, Larry Sachs. No me pude despedir de USAID y a todo el equipo que trabaja para el programa de justicia, para una paz sostenible. No me pude despedir personalmente de él tampoco, y lo lamento, pero digamos, nos liga a unas batallas comunes y aprovecho para saludarlo y para desear que pueda progresar el trabajo que ha impulsado en Colombia y ojalá nos podamos ver en otras partes. En fin, doctora Mancera, un saludo especial que va a usted, que la aliada de siempre de la oficina, y si me lo permite una aliada profesional, una amiga, déjeme decirle, un saludo que va acompañado de la disposición de la oficina de la alta comisionada, de mantener el trabajo continuo en pro de la defensa de los derechos de todas y todos, especialmente para la búsqueda del esclarecimiento de los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. Estoy seguro que con Julie de Rivero, quien será mi sucesora a partir del 1 de agosto, tendrá a usted, señora vicefiscal, y al señor fiscal general, un saludo. Por favor, transmítale. Pero pueden ustedes contar y estar seguras y seguros que contarán con la asesoría y la asistencia de la oficina. La clausura del diplomado, digamos, de hoy nos lleva a referirnos a quienes valentemente y de manera firme y persistente han decidido asumir la loable acción de promocionar y defender los derechos humanos, destinatarios de las acciones que ustedes finalmente desarrollan. Le corresponderá a cada uno y a cada uno de los que hoy terminan el diplomado mantener el esfuerzo para reducir los niveles de impunidad en crímenes en contra de personas que defienden derechos humanos en Colombia. Y ahora, ojalá, con herramientas conceptuales que puedan ser utilizadas. Ningún episodio de defensores y defensores de derechos humanos puede quedarse y resolver. Eso nos lo hemos dicho muchas veces. Lo sabemos en nuestra responsabilidad, responsabilidad de la fiscalía. Cada uno de los responsables materiales, como los responsables inmediatos, tiene que ser juzgado y condenado si encontrado culpable. Con una justicia que ustedes ayudarán a impedir, a impartir de manera independiente, imparcial, y que garantice los derechos de las víctimas y la defensa de los derechos humanos. Ese es el punto central que esperamos pueda salir de este curso. En el proceso de transición hacia la paz, como el que se vive en Colombia, se hace necesario garantizar los derechos de las víctimas, a saber, es imprescriptible e implica conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones. Como una necesidad de prevenir que éstas se reproduzcan, lo que nos llevan al derecho a la justicia, al derecho que cada una de las víctimas, a través de un proceso, ojalá ágil, imparcial y efectivo, conozca lo que pasó, lo que sucedió, que se ha reparado y que su víctima o sea condenado. Los principios generales sobre impunidad plantean que el restablecimiento de la democracia, de la paz o de la transición hacia ella, está marcado por un porcentaje de impunidad cercano a cero, en especial para graves violaciones de derechos humanos, como lo son los asesinatos de defensoras y defensoras de derechos humanos. Entonces, a manera de despedida, quiero recordarles, funcionarias, funcionarios de las instituciones del Estado, que en sus manos está el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en materia de justicia. Su trabajo, desde luego, fortalece el Estado de Derecho en Colombia en la medida que ustedes ayudan a esclarecer casos de defensoras y defensores, ustedes son defensoras y defensores de derechos humanos de acuerdo a la declaración. Entonces, tienen para la oficina un lugar muy especial y por favor cuenten y sigan contando con la oficina de la Alta Comisionada en Colombia. Doctora Mancera, una vez más, muchas gracias, de verdad, por abrirnos las puertas desde hace años y en este momento, con mayor razón, un saludo especial de despedida, pero el acompañamiento de la oficina no termina aquí y mi acompañamiento personal al proceso de paz y a la lucha contra la impunidad en Colombia tampoco termina aquí. Muchísimas gracias.